Y llegó el negrito Y llegó Lucía, me dijo Lucía, me dijo Lucía Que ese negrito siempre cantaba en la serenata El negron ponía, era de puros violines cuando el negrito sudaba Negrito fumba, cumba, cumba Negrito fumba, cumba Negrito fumba, cumba Brincaba el negrito, fumaba tabaco Bailaba el negrito, negrito fumba Eh, negrito Negrito fumba, cumba Negrito fumba, cumba Negrito fumba, cumba Vincaba el negrito, fumaba tabaco Bailaba el negrito, negrito fumba Que lo suele Y se va Miguel Hay que el ritmo Dale Que suele Cátala aquí Dos Ahí nomás Más Más S Más Sal